Increíble, más de 400 familias del Oriente Colombiano no cuentan con energía eléctrica. Lo insólito es que tienen dos represas en la zona. Es el colmo que aquí hayan veredas todavía sin electricidad. Solo trochas en la troncal del Oriente Colombiano. Campesinos exigen una pronta solución. Todo el tramo, Palomas, Mámbita, se inició hace más de 50 años. Y miren las condiciones en que está. Les contamos sobre la ley que garantiza acceso a la información y a las tecnologías para personas con discapacidad visual. Pues el libro que escuché en audio fue el de La María y es un cuento bien bonito. Senador Luis Fernando Velasco anuncia gran debate al gobierno por los precios de la gasolina. Nos cansamos de la vagabundería de estos precios de los combustibles. En la intimidad de su hogar y en medio de libros e historias, NS Noticias habló con el senador Roberto Gerlein, más de 30 años en el Congreso, donde quiere pasar hasta el último minuto de su vida. Y entonces me dice, ¿cuándo te vas a salir de ese congreso? Ya me voy, ya me voy, ya que los años me están atropellando. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y esperen la linda historia de estos pequeños que encontraron el mejor refugio para expresar lo que sienten a través de la música. El Senado por la vida y la felicidad de los niños en Colombia. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos, varias veredas del oriente de Cundinamarca, exactamente en Ubalá, están rodeadas de las dos más grandes hidroeléctricas del país. Lo insólito es que sus habitantes carecen de energía eléctrica. NS Noticias estuvo en esa región del país y Carlos Higuita tiene más detalles de esta particular situación. En 1993 inició la operación y generación de energía del proyecto El Guavio, una de las represas más grandes y que surta de energía eléctrica a gran parte del centro del país. Uno de los compromisos de esa mega obra era el proveer de luz eléctrica cinco veredas ubicadas en la zona de influencia del Guavio, en los límites de Cundinamarca y Boyacá. La promesa no se cumplió y 22 años después, estos alejados pueblos viven a oscuras. Yo creo que para ellos nosotros hemos como unas pulgas por aquí porque no analizan nuestra situación. Es el colmo que aquí hayan veredas todavía sin electrificar, sabiendo que nuestra región produce hace más de 30 años energía. Quienes cuentan su drama viven en Ubalá, Cundinamarca, en donde actualmente se construye el proyecto energético Nueva Esperanza que beneficiará a 12 millones de personas. La ironía es que 400 familias de la región no quedaron dentro del plan de cubrimiento. De mi parte y de parte de mi vereda y de mi gente, estamos muy aboloridos contra la empresa Engesa y con la empresa EPM. Está la represa del Guavio aquí en Cundinamarca, sin embargo, aquí en el municipio de Ubalá muchas familias campesinas se quejan porque en pleno siglo XXI ellos aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Se nos lleva la energía para más de 12 millones y acá que la generamos con espermas y velones. No hay derecho que esta gente tenga que seguir padeciendo el olvido, el abandono y la indiferencia de unas empresas que se llenan los bolsillos pero que no invierten en las regiones productores. Mientras la luz llega, los campesinos dicen que seguirán protestando pacíficamente para hacer valer sus derechos. ¡Viva! La falta de energía no es solo el dolor de cabeza de los habitantes de Ubalá. A esto también se suma el abandono en las vías que son literalmente trochas. En un verdadero camino de herradura se encuentran los 27 kilómetros de vía que comunican a los corregimientos de Palomas y Mámbita en Ubalá, en el oriente de Cundinamarca. Esa vía, sobre todo el tramo Palomas-Mámbita, se inició hace más de 50 años y miren las condiciones en que está. Los campesinos le han pedido a las empresas generadoras de energía que dentro de sus proyectos de responsabilidad social prioricen el mejoramiento de esta vía. Les hemos pedido que nos arreglen la carretera, no han querido. Les hemos pedido que nos tecnifiquen el colegio, tampoco han querido. También piden apoyo para la construcción de un puente vehicular donde puedan sacar sus productos. Aquí sacamos ganadería, sacamos carne de cerdo, café, leche, cacao, otros muchos productos ya. Pero entonces en estas vías, así como está esto, no sé si es imposible, se hace dificulta. El alcalde de Ubalá, Luis Bejarano, reconoce las fallas. La vía entre Ubalá y Mámbita es responsabilidad de la gobernación de Cundinamarca. Otra dificultad para la odisea diaria de los campesinos es esta, la alteración en la vía que han ocasionado altas y peligrosas pendientes. Se hizo una apertura de una vía que tiene unas pendientes hasta del 40%. En esta región limítrofe entre Cundinamarca y Boyacá, la única presencia efectiva del Estado son las fuerzas militares. En Marmato, Caldas, los pequeños mineros iniciaron una protesta por la difícil situación que vienen afrontando. Según los trabajadores de las minas de oro, no pueden comprar ni vender la piedra preciosa porque las condiciones impuestas por el gobierno son cada vez más difíciles de cumplir. Aseguran que por falta de títulos, son las multinacionales las que se quedan con todo el negocio. En estos momentos, pues el pueblo de Marmato prácticamente está surgido a una emergencia gravísima porque no nos están comprando oro, no nos están vendiendo explosivo y en el momento, al paso como vamos a en estos momentos, ya hay mucho, mucho desempleo. Precisamente para analizar esta situación, estamos con el senador Juan Diego Gómez. Senador, bienvenido a NS Noticias. ¿Cuáles son las causas que han desatado este paro Manuel Marmato Caldas? Bueno, creo que lo principal es la falta de cumplimiento en los acuerdos en anteriores paros, dos paros que se hicieron y se lograron resolver, la falta de acceso a los títulos mineros que tuvieron durante más de dos años cerrado a las solicitudes para estas personas, la falta de sensibilidad por parte de la autoridad minera y el cambio de las reglas de juego. Creo que es fundamental que el gobierno atienda este asunto de manera prioritaria. Teniendo en cuenta esta situación, senador, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar desde el Congreso de la República? Bueno, lo principal es que la entidad encargada del recurso minero en Colombia, la Agencia Nacional de Minería, asuma su responsabilidad. Si un funcionario no puede, con un compromiso de estos, es mejor que se haga a un lado y deje su cargo, y creo que es el caso de la doctora Natalia Gutiérrez, presidenta de la agencia. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. De otro lado, el presidente del Senado, José David Name, dijo que el Congreso tiene muchas inquietudes sobre el alcance del Plan Nacional de Desarrollo y las facultades que pide el gobierno para sus ministros en temas fundamentales para los colombianos. Lo que le estamos proponiendo al Gobierno Nacional y a los ministros es que acudan al Congreso de la República y expliquen para qué necesitan esas facultades. El Congreso de la República no le puede entregar facultades al Gobierno Nacional a través del Plan de Desarrollo si no es necesario. Estamos muy preocupados con este tema y esperamos una pronta respuesta de parte del gobierno y los ministros. Vamos a escucharlos atentamente en las próximas semanas, vamos a hacer unas audiencias públicas para que ellos defiendan por qué fueron incluidas estas solicitudes en el Plan de Desarrollo. La visión que tienen las comunidades indígenas sobre el país quedó consignada en el Foro Nacional de Paz. Algunos senadores acompañaron las propuestas. La voz de los 102 pueblos indígenas que hay en el país se escuchó durante el debate, a lo que consideran una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. La implementación del sistema normativo propio de cada pueblo en sus territorios, en los acuerdos, en el tema de educación, todo lo que se ha planteado en el decreto. El senador y líder indígena Luis C. Belisandrade dijo que liderará estas peticiones desde el Congreso. Creemos que el Plan de Desarrollo le falta más profundidad en lo que tiene que ver con inversión. Los senadores asumimos un compromiso de acompañar las iniciativas de los sectores sociales. Para el senador Iván Cepeda, los pueblos indígenas deben ser representados con equidad. Hay que reescribir el Plan Nacional de Desarrollo. En su presentación actual, creemos que no contribuye ni a la paz, ni a la educación, ni a la equidad social. Los pueblos indígenas esperan que sus solicitudes sean atendidas por el Gobierno Nacional. Diversos sectores en el Senado reaccionaron a la propuesta del expresidente César Gaviria de otorgar justicia transicional para todos los actores del conflicto. Para el senador Roy Barreras, autor del marco jurídico para la paz, la justicia transicional contempla penas alternativas incluso para quienes tengan delitos de lesa humanidad. Está previsto en el marco para la paz que los máximos responsables tendrán que ser investigados y sancionados con penas alternativas. Pero también está previsto que se otorguen beneficios a cambio de dejar las armas. Sin embargo, el senador Iván Duque contradice esa posibilidad. Los delitos de lesa humanidad sí deben ser castigados con penas fuertes para evitar que haya impunidad de parte y parte. El hecho de que Colombia sea miembro de la Corte Penal Internacional implica que los máximos responsables de esos delitos deben tener pena privativa de la libertad. Otros sectores afirman que lo más importante es el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Primero, exista una reparación a las víctimas del conflicto. Llámese víctimas de cualquier grupo o cualquier actor violento. La justicia transicional será para todos y no solo para guerrilleros. ofrecerá seguridad jurídica a las fuerzas militares y reconocerá a las víctimas como una prioridad. La situación de los colombianos deportados de Venezuela será tema de debate por parte de la Comisión Segunda del Senado. Según cifras oficiales, en lo que va corrido del año, cerca de 300 colombianos han sido deportados desde Venezuela. En la mayoría de casos, los nacionales han denunciado abusos de autoridad por parte de la Guardia Venezolana. Claramente violando los derechos fundamentales, claramente violando las convenciones de carácter internacional de quienes deben ser protegidos en otros países. La Comisión Segunda escuchará a las víctimas. Y muy prontamente estaremos llevando una solicitud a través del cual llevemos a cabo una audiencia pública en la frontera colombó-venezolana, por supuesto, a este lado de la frontera. Al foro y al debate será invitada y citada la canciller María Ángela Holguín para que traslade estas quejas al gobierno central. El patio Rafael Núñez del Congreso de la República está conformado por 16 columnas que acogen la escultura del expresidente colombiano, elaborado por el pintor y escultor Francisco Antonio Caro en 1922. En Colombia hay más de un millón de personas ciegas y con baja visión. Hoy ellos pueden acceder a tecnologías diseñadas para que su vida sea más fácil. En el ABC les recordamos la ley que les otorga este derecho. ¿De qué se trata la Ley de Acceso a las Tecnologías para Personas con Discapacidad Visual? El 20 de diciembre de 2013, el Congreso aprobó la Ley 1680 que permite a las personas ciegas y con baja visión acceder a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información. ¿Cómo lo pueden hacer? El gobierno dispuso de un software lector de pantalla. Este programa orienta con sonido a los invidientes para que puedan tener contacto con el mundo virtual. ¿Cómo se garantiza su derecho? El software debe ser implementado en todas las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal. También en colegios, universidades, centros culturales, bibliotecas, aeropuertos, terminales de transporte y entidades privadas que presten servicios públicos. Y después de 14 meses de ser aprobada la ley en el Congreso, veamos cómo hoy se está implementando. Colombia es hoy el único país que tiene un software lector de pantalla de acceso libre y gratis que le permite a las personas con discapacidad visual acceder a la información digital. Toda escuela es accesible a las personas ciegas de manera tal que ningún maestro le puede decir a un niño usted no puede estudiar en esta escuela porque no tenemos la tecnología adecuada. En ese noticias visitó la biblioteca Parque del Tunal en Bogotá y el Colegio José María Córdoba donde se aplica esta tecnología. Te ayudan a equivocarse, te lees unos libros, te lees cuentos. Pues el libro que escuché en audio fue el de La María y es un cuento bien bonito. Según cifras de la Fundación Ver, 62 mil personas ciegas y 58 mil más con baja visión, hoy han accedido al software y se espera que cada vez más personas invidentes puedan hacerlo. Cuando la persona escucha lo que escribe o lee una noticia como la que estamos leyendo ahorita de la Cámara del Senado, que es de hoy, que yo entré por internet y la busqué, es como si uno volviera a ver. En Para Contar, nuestra directora Azucena Liébano con el senador Luis Fernando Velasco. Senadores de todos los partidos se unieron para un debate. Le van a exigir al gobierno que explique por qué si los precios del petróleo están bajando, la gasolina en Colombia no. Senador, bienvenido al noticiero del Senado y cuéntenos de qué se trata este debate. Pues en los últimos seis meses el petróleo pasó de 106 dólares a 46 dólares. Sin embargo, la gasolina no tuvo una variación significativa. ¿Qué fue lo que pasó, Azucena? Primero con un decreto y luego con unos hábiles artículos crearon un fondo parafiscal. Y en ese fondo parafiscal los menores precios del petróleo que deberían reflejarse en mejores precios para los ciudadanos no se reflejan porque toda la plata se la queda el gobierno. Un galón de gasolina vale 8.300, más o menos. De esos 8.300, ¿cuánto se van en los impuestos y cuánto realmente debería pagar la gente? Paga 1.200 de sobretasa, paga 1.100 de impuesto general a la gasolina. Allá van casi 2.300 pesos. Mi cálculo es que está pagando entre 1.700 y 2.000 pesos el fondo parafiscal. El ciudadano está pagando realmente por lo que consume entre 2.300 a 3.000 pesos. El resto son impuestos y utilidades. Nos cansamos de la vagabundería de estos precios de los combustibles. Senador, usted ha dado una dura batalla con el tema de la gasolina y que realmente sea beneficioso para los colombianos. ¿Usted cree que en esta oportunidad sí van a oír la voz del Congreso de la República, del Senado? Espero. Hagamos sentir nuestra indignación. Un solo senador o un grupo de senadores no puede bajar los precios de los combustibles. Es la voz colectiva de los ciudadanos que le hagan sentir al gobierno que tienen que tener unos precios de combustibles razonables. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. Azucena, mil gracias por la invitación. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. El senador Roberto Gerlein, el más veterano congresista, nos recibió en la intimidad de su casa para contarnos algo más que política. La gente me pregunta con demasiada frecuencia ¿cuándo me voy a retirar? Ese es el tema con el que más está lidiando últimamente. Por eso no oculta en su determinar quién es su antagonista. Mi único enemigo ha sido mi propio cuerpo. La vida del senador Gerlein la divide durante largas estadías en Bogotá y Barranquilla, donde precisamente vive con tranquilidad acompañado de su esposa. A mí me gusta la actividad política, la actividad pública, y procuro que mi salud no la interfiera. Se considera un hombre de Congreso y por eso defiende con argumentos el trabajo de la institución. Ni siquiera los afectados se dan cuenta, pero el Senado colombiano está permanentemente a la espera o a la caza de las dificultades que el país presenta para tratar de encontrar una solución. Este es un libro que no sé por qué no me tienen ahí y ya yo vi que me desorganizaron esta vaina. Allí, alrededor de sus libros, es que hace sus reflexiones sobre la democracia y el país. El poder tiende a ser arbitrario y no es bueno que así sea. El arte, una de sus pasiones. Su casa cuelga algunos de los cuadros que años atrás hicieron su colección. En un domingo ese llegó mi abuelo y me dijo, bueno, mi hijo, ¿y tú qué quieres de mi herencia? Y yo quiero ese cuadro. El día que me muera Julia, dáselo a Roberto y yo voy por él. Para él la vida pasa, pero define que aquello que se guarda en la memoria aún existe. Te voy a mostrar la casa donde yo viví y nací. Donde yo nací y viví hasta el día de mi matrimonio. Esa es mi casa paterna. ¿Cuál era su cuarto aquí? ¿Cuál? Te voy a decir este. ¿La cuarta ventana? Sí. El que llegaba tarde no cogía cámara. Todavía no es el tiempo de su jubilación, dice de manera entusiasta, porque aún tiene cosas pendientes por lograr, aunque en casa también lo indaguen. Aquí en mi casa a casi nadie le gusta la política. Y entonces mi mujer me dice, ¿cuándo te vas a salir de ese congreso? Ya me voy, ya me voy, deja que los años me están atropellando. El recinto de la plenaria del Senado está adornado por el vitral de la paz, que fue elaborado por el maestro Enrique Grau en 1997. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. El senador Marco Virama hizo un llamado al gobierno nacional para que apoye todo lo que tiene que ver con la producción y exportación de productos agrícolas en las comunidades indígenas. Necesitamos que el gobierno ponga interés en que se califiquen los productos y que se certifique la producción y se certifican las fincas. Una invitación a los colombianos para que se utilice el gas propano como combustible vehicular hizo el senador Guillermo García Realpe. Tiene enormes virtudes, tiene un poder calórico más alto que el gas natural, es 30% más barato que los otros combustibles. El senador Orlando Castañeda dijo que desde la Comisión Séptima se trabajará para darle prioridad al tema de la salud en el Plan Nacional de Desarrollo. Es uno de los puntos de mayor atención, la prioridad de la gente, la prioridad de los médicos, es decir, y una inversión mayor. El senador Jorge Hernando Pedraza habló con NS Noticias sobre el proyecto de ley que busca que las obras de infraestructura vial no sean obstaculizadas por carteles del sector inmobiliario. Esta norma lo que permite es que de una manera expedita, rápida, pronta, garantista, eso sí, se puedan hacer las expropiaciones previa valoración por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Alexandra Guerrero nos cuenta qué respondieron nuestros televidentes a la pregunta de la semana y también lo que trinaron los senadores en la red. A la pregunta cuál es la responsabilidad de la sociedad con los niños del país, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Laureano Acu Díaz El Porro Sabanero Las verdaderas raíces musicales de nuestras poblaciones Arroba Roby Yalba Doble Calzada La construcción en cinco años genera 11.000 empleos y no se alista hacia la competitividad Arroba C. López Analista Lo mejor de estar en la tierrita es compartir amor con la familia Mi nuevo primito Juan Diego y mi perrito Matías Pequeños que viven la vida con alegría Eso fue lo que encontramos en una fundación en Bogotá que atiende a menores invidentes con grandes talentos Noticias que construyen país en NS Noticias Un mundo que no puede ver pero que estos pequeños lo describen cantando María Alejandra es una de las 30 niñas y niños que integran la fundación CAECUS que se dedica a apoyar personas invidentes Tenemos 30 niños ellos están en edades de 5 a 11 años y tenemos adolescentes de 12 a 17 años Ellos tienen la posibilidad aquí de tener una mejor interacción de explotar sus habilidades de explotar sus talentos y de ser cada vez un mejor elemento para la sociedad Para los padres de los niños la fundación se convirtió en su guía casi en sus ojos En la fundación no solo existen niños ciegos sino también niños videntes que les colaboran en las tareas o al quehacer de ellos dentro de la fundación Otros pequeños como Daisy y Dylan también han logrado en la fundación afinar su talento en la música Escúchenlos Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Proyectos como CAECUS han hecho que en esta legislatura del Senado se impulsen opciones para apoyar la población en condición de discapacidad Estoy optimista tenemos la solidaridad tenemos la voluntad y un saludo a todos ellos porque vamos a estar en el Congreso de Colombia pendientes de que se cumpla la ley estatutaria que ya aprobamos y se desarrolle esa ley estatutaria Mientras esto sea una realidad los niños encuentran en este espacio un lugar para interactuar tener un refuerzo escolar en braille matemáticas y lo que más les gusta el sonido de las notas musicales y expresarlo en una linda canción Yo canto para que me dejen vivir yo canto para que sonría mamá yo canto porque el cielo sea azul y yo para que no me ensucie en el mar Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales nos encuentran en Facebook Senado Gov Co en Twitter arroba noticiero Senado y por supuesto también estamos en la página web www.senado.gov.co Yair Bien y con esto llegamos al final pero de esta emisión Somos NS Noticias el noticiero de los colombianos Hasta pronto Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!